Sobre el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Iglesia Católica en la ciudad de Loja, la ha acogido favorablemente, sin embargo, estas disposiciones las van a tomar en cuenta paulatinamente, según se nos ha informado, esto para evitar que la ciudadanía se alarme. De esta manera, en la celebración litúrgica de hoy, no se cumplieron sugerencias tales como evitar dar la mano en el intercambio de la paz o en la distribución del sacramento de la Eucaristía. En este último punto, el padre William Arteaga, párroco del Sagrario, manifestó que la Iglesia deberá tener mucho cuidado, ya que eso podría propiciar otras situaciones. Se presta para que haya sacrilegios, la gente no la consume, sino a veces se la lleva para algún sacrilegio, entonces eso tenemos que tener el criterio del señor obispo de cada dioses. Sin embargo, otras normas como el cambio del agua bendita e instalación de medidas higiénicas ya se están realizando. Nosotros tendremos ya alguna disposición de alcohol y el gel para los sacerdotes que están confesando y para la gente igual que llega al confesionario, pero poco a poco tendremos ya que ir incrementando estas nuevas normas para las celebraciones litúrgicas. La Iglesia también recomienda no entrar en pánico y dejar de acudir a las iglesias, por lo contrario pidió a la colectividad realice una cadena de oración. Son las medidas preventivas que todos tenemos que tener, pero al mismo tiempo es unirnos, yo creo que en oración, para pedir a Dios que aplaque este virus y que se encuentre la solución pronta para el bienestar de todos. Para Mundo Visión, Joana Chamba.